Los eventos de 2020 parecen casi imposibles de predecir, aunque una famosa serie animada logró predecir cosas de manera realmente aterradoras. 2020, ¿debo decir más? Aunque todo lo ocurrido en el año parece una década, solo estamos a poco más de la mitad del año. Demasiada locura para este tiempo, y en su mayoría, este año ha sido imposible de predecir ya que muchos de nosotros tuvimos que suspender nuestros planes indefinidamente. Supongo que nunca iré a Disney World. No solo nuestros planes están en pausa, sino también los estudios de cine y televisión como Tenet y Sin Tiempo para Morir en Espera Indefinida. Pero parece que hubo un programa que sabía todo lo que se venía todo el tiempo. Por ahora sabemos que los escritores de Los Simpsons son un montón de místicos que hacen algo más que una simple serie animada. Y es que algunas de las cosas que han aparecido en la serie se sienten extrañamente específicas para el 2020. Si bien solo son bromas o comentarios, se han vuelto reales ahora. En este video veremos algunas de las predicciones más aterradoras que hicieron Los Simpsons, incluyendo pandemias mundiales, exageraciones de videojuegos y algunas bancarrotas. Estas son solo pocas escenas que cobraron vida. Comencemos con el obvio, el presidente Trump. Todos los que tienen conexión a internet saben que mucho antes de que el presidente Trump se postulara para el cargo, Los Simpsons lo hicieron. El episodio Bart al futuro se emitió en el año 2000, hace 20 años, lo que me hace sentir bastante viejo. Ahí vemos a Bart y Lisa en el futuro, con Bart siendo un vago mientras Lisa es la presidente de los Estados Unidos. Si bien Lisa es la primera mujer presidente de los Estados Unidos en este episodio, hacen referencia a su predecesor. El presidente Trump pudo haber sido elegido en 2016, siendo 2020 su posible último año en el cargo. Así que esta línea es extremadamente relevante para el 2020. Cuando se le preguntó al escritor de las líneas si el productor Dan Grini no podía recordar quién lo escribió inicialmente o cómo surgió, pero dijo que probablemente fue una broma a la cultura estadounidense y Trump fue solo parte de eso. Pero todos sabemos que tienen una máquina del tiempo o un TARDIS o algo en su sala de redacción que no quieren decirnos. El programa también hace referencia a Ivanka Trump postularse para el cargo, pero eso será para el 2028. Por supuesto, no podríamos hablar sobre 2020 sin mencionar la pandemia que ha devastado el mundo. COVID-19. Debes haber oído de eso. COVID-19 continúa devastando nuestra sociedad y cambiando la forma en que viviremos en el futuro previsible. Y si le preguntaras a alguien el año pasado cómo previeron este año, la gente no habría sugerido una pandemia global. Yo tenía pensado un viaje a Disney World, pero los escritores de los Simpsons hicieron la predicción de una pandemia global. En el episodio de la cuarta temporada, Marsh en Cadenas predice una gripe global que se propaga por todo el mundo llamada la gripe de Osaka y se propaga por un trabajador de una fábrica japonesa que tose en un paquete. No usan el mismo nombre ni el mismo tipo de virus, y la gripe de Osaka se originó en Japón en lugar de ser en la provincia de Wuhan. Pero hay aterradoras similitudes entre estos. Cuando Springfield entra en pánico, buscan desesperadamente una cura, pero al hacerlo desencadenan accidentalmente otra serie de eventos que también son extrañamente similares al 2020. Mientras los residentes de Springfield entran en pánico, empujan un camión, liberando una horda de abejas asesinas. Como sabrán, a principios de año, el avispón gigante asiático, también conocido siniestramente como el avispón asesino, fue visto en la costa occidental de los Estados Unidos y provocó una gran alarma. No solo representaba una amenaza para la vida silvestre local, sino que, a ver, algo conocido como avispón asesino es algo preocupante. La amenaza parece haber sido contenida por ahora. Pero, por cómo va 2020, prefiero dormir con un ojo abierto. Puede que los Simpsons no los hayan llamado avispones asesinos, pero tener abejas asesinas en el mismo episodio que una pandemia mundial es una terrible coincidencia. En términos de predicciones de 2020, el episodio March en cadenas es la cereza del pastel. Como sabes, March es arrestada en el episodio por robar accidentalmente una botella de brandy y pasa 30 días en prisión. El arresto de March provoca disturbios masivos en todo Springfield. Si bien los eventos son muy, muy diferentes y los disturbios del episodio son cliché, los disturbios masivos debido a un arresto tienen similitud con los disturbios de justicia que ocurrieron no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si el episodio de los disturbios por un arresto podría no compararse con los disturbios de 2020, el hecho de alinearlos con una pandemia global y abejas asesinas son suficientes coincidencias como para no incluirlas. Incluso en el episodio de March en cadenas vimos una situación con una estatua controvertida, ya que la comisión de Springfield Park no recaudó suficiente dinero para una estatua de Abraham Lincoln y, en cambio, hizo una estatua de Jimmy Carter. De hecho, el episodio termina con Springfield revelando una estatua de March, que es la mejor estatua que podrían hacer, pero en realidad es la misma estatua de Carter con el cabello de March. ¡Qué trucazo, no?! Pero hay otro episodio que se refiere a una estatua controvertida. En el episodio Héroes sin Cabeza, Bart corta la cabeza de la estatua que conmemora al fundador de la ciudad, Jeremías Springfield, solo por hacerse popular. Bart después regresa la cabeza a la estatua, pero quienes siguen los Simpsons saben que el personaje de Jeremías es controvertido. Lisa descubre la verdad de que Jeremías es un pirata con lengua plateada llamado Hans Springfield, que se peleó con George Washington antes de asumir el nombre de Jeremías Springfield, convirtiéndolo en un impostor e icono falso. Sin embargo, Lisa decidió mantener en secreto la identidad de Springfield por el bien de sus residentes. Aunque Bart no derribó la cabeza de la estatua por asuntos políticos, como en el episodio March en cadenas, que derrumben estatuas controvertidas es inquietantemente similar a lo que sucede con los disturbios por la justicia. Otro momento de clarividencia de los escritores de los Simpsons es cuando predicen los sucesos de las tiendas por departamentos JCPennings. En un episodio de 2006, vemos a la familia en el centro comercial mirando una tienda desolada y abandonada de JCPennings, que suponía que la tienda había cerrado. 14 años después, la cadena se declaró en bancarrota debido a las implicaciones financieras del coronavirus. Puede que no sea una predicción impactante a primera vista, ya que, según los informes, tenían dificultades financieras desde hace décadas, y podría suponerse que JCPennings cerraría. También puede que los escritores de los Simpsons vendieron todas sus acciones de pennies. Y luego habría varias personas en Wall Street llamando para saber qué otras acciones deberían comprar o vender. ¿Eso cuenta como información privilegiada? Otro de los efectos de COVID-19 son los trabajadores que no pueden ir a las oficinas y trabajan desde casa. Esto significa que las empresas se vuelven cada vez más dependientes de las videoconferencias, haciendo que plataformas como Zoom aumenten su popularidad, así como las referencias de ¿Susan, me escuchas? ¿Qué le haces a tu colega mientras su gato maúlla de fondo? Sí, eso fue un ejemplo muy nulo, pero las videollamadas pueden ser una tecnología muy común ahora, ya que casi todos tienen acceso a ella. Pero era algo que no se había descubierto en los 90. Pero por supuesto los Simpsons lo hicieron en 1995, en el episodio de la sexta temporada, La boda de Lisa, que muestra el futuro de Lisa. La vemos a ella y a Marsh hablando por un teléfono con pantalla. Algo muy similar a Zoom y otras plataformas de videollamada. Otra cosa que el episodio predice es la Tercera Guerra Mundial, pero esperemos que eso no suceda. Otra pieza de tecnología que se ha vuelto muy popular en 2020 por la pandemia es el surgimiento de Animal Crossing. Con las personas encerradas todo el día, las ventas de Nintendo Switch se dispararon y se agotaron rápidamente. Aún estoy esperando el mío, junto con muchos juegos de Nintendo. Pero el juego más popular fue el juego de simulación Animal Crossing. Con personas que no pueden salir de sus casas, el juego se ha hecho bastante popular. Y aunque los Simpsons no dijeron nada sobre Animal Crossing, sí predijeron el surgimiento de estos juegos de simuladores en un episodio en 1998, que se refería a un juego de simulador de jardinería. ¿Suena familiar? Si bien la jardinería virtual y los juegos agrícolas no son nuevos, con la popularidad de Farmville a principios del 2010, parece relevante resaltar a Animal Crossing como parte importante de la época. Pero con la realidad virtual cada vez más popular, me gustaría probar ese juego de jardinería mientras mi patio real se convierte en un mini Mirkwood de El Hobbit. Podemos decir que las dos últimas Star Wars, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker, han sido algo controvertidas entre sus fanáticos. Pero algo de Star Wars que ha sido más amado universalmente es el programa de Disney Plus El Mandaloriano, que se centra en el solitario cazarrecompensas Pedro Pascal. Mientras que las recientes películas de Star Wars, incluidas precuelas, han sido acusadas de alejarse de sus raíces, El Mandaloriano rinde homenaje a los hechos que inspiraron la trilogía original, con un héroe de estilo occidental visto como Clint Eastwood y John Wayne. En particular, el primero que protagonizó la magistral trilogía Dollars de Sergio Leone fue inspiración para Star Wars. Pero para los aficionados del cine, sabrás que la trilogía de los Dollars está inspirada en la cultura samurai y en las obras del legendario autor japonés Akira Kurosawa. Kurosawa también inspiró directamente a Star Wars, con Lucas tomando la historia principal de Kurosawa como inspiración para New Hope. El Mandaloriano vuelve a estas raíces, y aunque Lucas no es el creador directo, su influencia se siente en la serie. Los Simpsons pronosticaron esto cuando Randall Curtis, una parodia de Lucas, anuncia que volverá a sus raíces películas de samurái y de occidentales. Si bien El Mandaloriano se estrenó en 2019 con una segunda temporada en curso y más proyectos similares de Star Wars, todavía es muy relevante en 2020. Para terminar, una predicción para 2020 donde los Simpsons se equivocaron. Tan tan tan. Bueno, quizás. En el episodio Domingo Cruel Domingo que se emitió en 1999, los Simpsons predijeron un equipo de camisetas rojas que se asemejan mucho a los de San Francisco, ganando el Super Bowl en Miami. Como los fanáticos del deporte sabrán, los Niners se enfrentaron a los jefes de Kansas City en Miami para el Super Bowl 54. Pero desafortunadamente para los Niners, el resultado fue muy diferente, ya que los jefes superaron a los rojos de California y recuperaron el campeonato. Pero algunos espectadores notaron que los jefes también vestían de rojo, mientras que los Niners vestían de blanco en el Super Bowl, así que tal vez lo hicieron bien después de todo. ¿Cuál te pareció la predicción más loca de los Simpsons? ¿Hay alguna que esperas que no se haga realidad? Háganos saber en los comentarios y asegúrate de suscribirte al canal para ver más contenido de los Simpsons. ¡Gracias!